Lowe celebra decisión de Kroos de seguir en la selección El seleccionador alemán, Joachim Lowe, mostró su satisfacción por la decisión adoptada por el madridista Toni Kroos de seguir en el conjunto nacional, anunciada a través del popular diario, Bill. He mantenido varias, muy buenas y largas conversaciones con Toni y me alegro de que haya decidido seguir en la selección y continuar con nosotros en el camino a la Eurocopa de 2020, apuntó Lowe, en declaraciones que recoge la página web de la Federación Alemana de Fútbol, de FB. Adjunto 1 de 1 Kroos, de 28 años, anunció que piensa seguir jugando para Alemania al menos hasta la Eurocopa 2020 en el mencionado rotativo, donde asimismo critica a su compañero Mesut Ozil por haber acusado de racismo a la de FB, seguiré en el equipo hasta la Europa 2020 y me he puesto como meta que tengamos más éxito que en el último torneo. Dijo Kroos, quien admite que antes y después del campeonato del mundo se había planteado la posibilidad de una dimisión, al margen del fracaso de Alemania en Rusia 2018, antes del Mundial, tuve la sensación, y sigo creyendo que eso es así, que necesito más pausas que en los últimos 5 o 6 años para seguir manteniendo el mismo nivel, explicó Kroos. Kroos habló de ello con Lowe, quien mostró comprensión por los planteamientos del jugador, sin embargo, él también luchó para que yo siguiera en la selección. Juntos encontraremos soluciones para que de cuando en cuando yo tenga un pausa, señaló Kroos. Con respecto a la dimisión de Ozil, Kroos dice que aunque es un jugador que hizo muchos méritos y habría merecido terminar de una mejor manera su carrera con la selección, la manera como renunció no fue la correcta. La parte de su declaración en la que aluda cosas que era necesario aludir se vio ensombrecida por un montón de estupideces, dijo Kroos para quien Ozil sabe que no hay racismo ni dentro de la selección ni en la DFB. Según Kroos, Ozil fue criticado, con razón, por su foto con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y dejó pasar el momento para hacer una declaración al respecto pese a lo cual tuvo el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico, más tarde, como todos nosotros, fue criticado por el rendimiento en el Mundial. La crítica fue a veces de bajo nivel pero como jugador uno tiene que vivir con ello, aseguró, F.